¿Quieren llevar al presidente a la cárcel? Petro volvió a comparar crisis de su gobierno con situación de Castillo en el Perú. El mandatario insistió a sus simpatizantes en la necesidad de defender el gobierno con la movilización social. El presidente Gustavo Petro midió en las calles el respaldo popular a sus reformas sociales. El mandatario insistió este miércoles 7 de junio en que en Colombia se está gestando un golpe blando y comparó su situación con la del expresidente Pedro Castillo de Perú. Si se atreven a destruir el gobierno popular, el pueblo de Colombia volverá a poner al gobierno popular en el centro del poder. Que no se atrevan, y lo digo con todo corazón, que no se atrevan a romper con la democracia en Colombia porque se encontrarán con un gigante, el pueblo de Colombia advirtió el presidente. Durante un discurso de 45 minutos, el presidente Petro insistió a sus simpatizantes en la necesidad de respaldar su gobierno con la movilización social. El jefe de estado considera que, después de que sus reformas sociales se hundan, vendrá un golpe en su contra desde la comisión de acusaciones de la Cámara. Aquí quieren hacer exactamente lo mismo que se hizo en el Perú, es decir, llevar al presidente a la cárcel y cambiar el gobierno por un nuevo presidente no elegido por el pueblo, que sería el senador que elija en el semestre entrante como nuevo presidente del Congreso, señaló Petro. Es que ante la comisión de acusaciones de la Cámara, juez natural del presidente, hay dos denuncias radicadas que buscan determinar si Gustavo Petro tenía conocimiento del supuesto ingreso irregular de 15.000 millones de pesos a su campaña, tal como se le escuchó decir al desembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benetti, en unos audios filtrados por la revista Semana. El presidente definió la aparente conspiración con un golpe holando, advirtió que, a diferencia de Pedro Castillo, él no estará solo. Decisiones del Consejo de Estado y la Procuraduría, escándalos que involucran a su hijo y a funcionarios de su gabinete, y el ausentismo de congresistas para discutir su reforma, son algunos de los elementos que, dice el presidente, se configuran en la estrategia del golpe holando. No importa que me pase, si se atreven a destruir el gobierno popular, el pueblo se encargará de volver a poner el gobierno popular. Esta manifestación notifica que no volverá a pasarlo el 9 de abril, puntualizó Petro. ¡Gracias!